En este vídeo voy a explicar la conversión de unidades de superficie o cómo pasar de una unidad de superficie a otra He dibujado esta escalera para que así podáis entenderlo mejor Primeramente decir que el metro cuadrado es la unidad fundamental de superficie De arriba hacia abajo y de mayor a menor tenemos kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado Por encima del metro cuadrado tenemos submúltiplos con una superficie mayor, superior al metro cuadrado Los múltiplos del metro cuadrado son kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado y decámetro cuadrado Y por debajo del metro cuadrado tenemos sus submúltiplos con una superficie menor a un metro cuadrado Los submúltiplos del metro cuadrado son decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado Pues bien, para pasar de una unidad de superficie mayor a una unidad de superficie menor, o sea, bajar la escalera, tenemos que multiplicar por 100 por cada escalón o peldaño bajado. Y, por el contrario, para pasar de una unidad de superficie menor a otra unidad de superficie mayor, o sea, subir la escalera, tenemos que dividir entre 100 por cada escalón o peldaño subido. Una vez dicho lo anterior, vamos a hacer el siguiente ejercicio expresa en la unidad indicada. 23 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Estamos en el escalón o peldaño del kilómetro cuadrado, y tenemos que bajar hasta llegar al escalón o peldaño del metro cuadrado. ¿Cuántos escalones o peldaño bajamos? El kilómetro cuadrado no se cuenta, estamos ahí. Esto metro cuadrado 1, de cada metro cuadrado 2, y metro cuadrado 3. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por un millón, por el 1 seguido de 6 ceros. Dos ceros por cada escalón o peldaño bajado. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. Mirad. 23 por un millón. 1, 2 y 3 ceros. 1, 2 y 3 ceros. Esto va a ser igual... Mirad. Estamos multiplicando un número natural por el 1 seguido de 6 ceros. Lo que vamos a hacer es escribir el número natural, el 23, y le añadimos los 6 ceros a la derecha. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Con lo cual nos quedarían 23 millones de metros cuadrados. ¿De acuerdo? Ahora, 480.000 milímetros cuadrados a decímetros cuadrados. Estamos en el escalón del milímetro cuadrado y tenemos que subir al escalón del decímetro cuadrado. ¿Cuántos escalones o peldaño subimos? El milímetro cuadrado no se cuenta. Centímetro cuadrado 1 y decímetro cuadrado 2. Por lo tanto, dividimos entre 10.000, entre el 1 seguido de 4 ceros. 2 ceros por cada escalón o peldaño subido. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. 480.000. 1, 2 y 3 ceros. Entre 10.000. 1, 2, 3 y 4 ceros. Esto va a ser igual. Mirad. Estamos dividiendo un número natural, el 480.000, entre la unidad, el 1, seguido de 4 ceros. Pues muy fácil lo que vamos a hacer es tachar ceros, simplificar. 1, 2, 3 y 4 ceros en el divisor. Y 1, 2, 3 y 4 ceros en el dividendo. O sea, se tacha el mismo número de ceros en el divisor y en el dividendo. Con lo cual, nos quedaría 48. 48 entre 1 es igual a 48 decímetros cuadrados. Vamos a seguir. 7,239 decímetros cuadrados a centímetros cuadrados. Estamos en el escalón o peldaño del decímetro cuadrado. Y vamos a bajar hasta llegar al escalón o peldaño del centímetro cuadrado. ¿Cuántos escalones o peldaño bajamos? Uno nada más, porque el decímetro cuadrado no se cuenta. Y centímetro cuadrado. Por lo tanto, multiplicamos por 100, por el 1, seguido de dos ceros. Repito, porque bajamos un escalón o peldaño. Y son dos ceros por cada escalón o peldaño bajado. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. 7,239 por 100. 1 y dos ceros. Mirad. Ahora estamos multiplicando un número decimal por la unidad, por el 1, seguido de dos ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma a la derecha. Tantas cifras como el número de ceros se acompañen al 1. Como son dos ceros, tenemos que desplazar esta coma dos cifras a la derecha. Repito, el 2 sería una cifra y el 3 la segunda cifra. Con lo cual, la coma quedaría entre el 3 y el 9. 723,9. 723,9 centímetros cuadrados. Y para terminar, vamos a hacer las siguientes conversiones. 85.106,3 metros cuadrados a hectómetros cuadrados. Estamos en el escalón o peldaño del metro cuadrado. Y tenemos que subir hasta llegar al escalón o peldaño del hectómetro cuadrado. ¿Cuántos escalones o peldaño subimos? Mirad. El de cada metro cuadrado sería 1 y el hectómetro cuadrado sería 2. Por lo tanto, dividimos entre 10.000. Entre el 1, seguido de cuatro ceros. Dos ceros por cada escalón o peldaño subido. Dos ceros para el decómetro cuadrado y dos ceros para el hectómetro cuadrado. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. Mirad. 85.106,3 entre 10.000. Uno, dos, tres y cuatro ceros. Esto va a ser igual. Mirad. Estamos dividiendo un número decimal entre la unidad, el 1, seguido de cuatro ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la izquierda. Tantas cifras como el número de ceros acompañen al 1. ¿De acuerdo? Mirad. El 6 sería una cifra, el 0 otra cifra, la segunda, el 1 la tercera cifra y el 5 la cuarta cifra. Para los cuatro ceros que acompañan a la unidad. Con lo cual, la coma quedaría entre el 8 y el 5. Venga. 8. Escribimos la coma. Coma, y ahora escribimos todo el número 51.063. 50 y 1.063. Esto metros cuadrados. Vamos a seguir. 7,39 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Estamos en el escalón o peldaño del kilómetro cuadrado. Y tenemos que bajar hasta llegar al escalón o peldaño del metro cuadrado. ¿Cuántos escalones o peldaño bajamos? Mirad. El hectómetro cuadrado sería 1, de cada metro cuadrado 2 y metro cuadrado 3. Con lo cual, multiplicamos por un millón, por el 1, seguido de seis ceros. Dos ceros por cada escalón o peldaño bajado. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, 7,39 por un millón. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5 y seis ceros. Esto va a ser igual... Mirad. Estamos multiplicando un número decimal por la unidad, el 1, seguido de seis ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la derecha, seis cifras. Si faltasen cifras, como es este caso, completamos con ceros. Mirad. El 3 sería una cifra, el 9 la segunda cifra, para los dos primeros ceros. Y tenemos que completar con cuatro ceros más. Venga. Escribimos el número 739. 7,39. Y completamos con los cuatro ceros. Uno, dos, tres, y cuatro ceros. 7,390,000 metros cuadrados. Vamos a seguir. 92,4 milímetros cuadrados a decímetros cuadrados. Estamos en el escalón o peldaño del milímetro cuadrado. Y tenemos que subir hasta llegar al escalón o peldaño del decímetro cuadrado. ¿Cuántos escalones o peldaño subimos? Mirad. El centímetro cuadrado sería uno, y el decímetro cuadrado serían dos. Por lo tanto, dividimos entre 10.000, entre el 1 seguido de cuatro ceros. Dos ceros, repito, por cada escalón o peldaño, subido. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. Mirad. 92,4 entre 10.000. Uno, dos, tres, y cuatro ceros. Esto va a ser igual. Mirad. Estamos dividiendo un número decimal entre la unidad, el 1, seguido de cuatro ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la izquierda. Tantas cifras como el número de ceros acompañen al 1. Si faltasen cifras, como es este caso, completamos con ceros. Mirad. El 2 sería una cifra, el 9 la segunda cifra, para los dos primeros ceros, y tenemos que completar con dos ceros más. Pero, ojo, tenéis que empezar así. Cero coma. Ahora escribimos los dos ceros que completamos. Cero. Cero, y seguidamente escribimos el número 924. 924 decímetros cuadrados. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, oscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.